Y seguimos aquí en Stereo, fin de temporada Está contenta mami Y tú jugándome los Starbucks Ah, yo aquí comiendo, imagínate No, y después dice que lo come cuando trabaja No, tú sabes, hay que endulzarse la vida un poquitito No, lo que estamos haciendo es un show Para que el invitado se ría Bueno, anyway, pues ahora estamos en el segmento de Isla Chat Y con nosotros tenemos al joven Julio Ángel ¿Cómo estás Julio? ¡Huepa! Todo bien Muy bien, gracias a Dios Pues cuéntanos, cuéntanos ¿Para dónde nos vamos en el Isla Chat? Hoy seguimos la ruta hacia Ay Bonito Y yo me monto Ay Bonito, ¿qué te montas tú? Tú no vas para ningún lado Todos se montan dos meses Ahí está Bueno Ay Bonito es un municipio que se encuentra en la región central De Puerto Rico Y fue fundado en el 1824 Su nombre se deriva del nombre dado por los indios El cual era Jatibonuco Que significa Río de la Noche Oye, yo pensaba que hay Bonito pero porque Ay, qué bonito Ay, qué chaja No venga que te reíste Te lo juro Selipili continuamos Ay, feliz, feliz, nada A Ay Bonito se le conoce como La ciudad de las flores Y el patrón y parroquia es San José Está repartido en nueve barrios Y Ay Bonito, Pueblo Sus picos más altos son El Verdun, Piedra de Geto El Indio y Amordadero La temperatura promedio anual es de 72 grados Fahrenheit En verano rara vez llega a más de 86 grados Fahrenheit Y en invierno Pocas veces baja a menos de 60 grados Fahrenheit Y Ay Bonito posee el record de la temperatura más baja de Puerto Rico Que fue de 39 grados Fahrenheit Me encanta, me gusta el bonito Primero porque para el festival de las flores se da super nice ¿Tú fuiste el caño? Sí Yo no fui Me lo perdí Nosotros fuimos a cantar Roba Yo me lo perdí Bueno, tú siempre El año que viene Pues sí Y siempre está bien frito Siempre tengo problemas Porque, tú sabes, mi nariz es bien congestión Bueno, yo soy de Calle Y hace un frío que me tapa horriblemente Pero es que, bueno, hay Bonito y Calle más o menos Están ahí al lado Y eso Calle no enfría tanto como hay Bonito Pero hay una reblina brutal en Calle No, en verdad que sí ¿Y se pelean, Cari y Salinas? ¿Quién son las tetas? No, es una Los picos del Collado Yo la reblina Los picos del Collado Yo he llegado a la conclusión que es una única Pero no nos desvijemos tanto Porque ya empezamos a hay Bonito y ya llegamos a Salinas Solo es como que Y seguimos con hay Bonito No, ya no llegamos a Cagua Por el bonito también pasan los ríos Hay Bonito, La Plata, Usabón y Cuyón Y hay Bonito cerebra Un montón de festividades Como el festival de las flores Festival de la montaña Festival del Pollo Oye Festival Bola de Goma Bola de Goma Y Bate De Bambúa Oye, eso es buena Eso está chévere Yo me imagino como Pero eso es como jugar béisbol Como si fuera A lo estilo indio Exacto, a lo estilo indio Eso está chévere Eso es como jugar bambu tenis También están las fiestas patronales El Festival San José Y el encendido de luces En Barrio Caunitas Porque esto está De verdad Yo no sé si es porque Hoy es el último programa Pero estamos bien pavos malos Y cuando digo pavos no es de No Entonces, ¿qué lugares además de Obviamente todas las festividades y todo? ¿Qué lugares de interés Tiene el pueblo como tal? Pues el pueblo tiene infinidades Como la Iglesia Católica San José El retablo de la Iglesia Católica San José La Iglesia Metodista Episcopal La Quinta Rosa Cruz Los Cuarteles Españoles La Plaza del Veterano El Centro Cultural La Ermita de Nuestra Señora ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Dejen el vacilón Ok, mira Mira, ¿qué es esto? También tenemos, mira Las Antiguas Tabacaleras El Hospital Menonim Está La Casa Manresa Ahí hacen retiros y todo Eso yo a mí ¿Tú has ido? Yo a los retiros como tal no he ido Pero me han hablado Me han hablado Oye, una pregunta De que tú te ríes De que tú se li pilavas Ay, Dios mío Me van a tomar los micrófonos aquí También está La Casa Manresa El Seminario Salesiano Hijos de San Juan Bosco El Cañón San Cristóbal La Piedra Monta Biblioteca Municipal El Museo de los Alcaldes E Historia de Ay Bonito Y las Residencias Antiguas Oye, la Piedra Monta Esto no es la única piedra que hay Cuando uno va cogiendo por Ay Bonito Que está la chiquita abajo Y la más grande arriba El Camino No vamos a ver Bueno, ¿verdad? Porque el Camino No sé, tía, creo que sí Yo creo que sí Yo no he ido mucho a Ay Bonito Sí, yo, bueno, ¿verdad? Yo no he ido Sí, claro Este, comiendo por Salinas Yo no coge por Monte Grande Un sitio de examinar Y sube, cuesta, cuesta, cuesta Y para llegar ahí bonito Ok Pero por ahí Hay una piedra Que una es chiquita Y la otra es más grande Pero la grande está encima De la chiquita Y nunca se ha caído Y mira que no ha habido Este derrumbe Y todo lo que así Y esa nunca Bueno, pues esperemos Que nunca se caiga Exactamente Pero se ve bien cool, ¿sabes? Y cuando llueve Y todo esto Todo esto Y todo lo que se ve Se ve bien Bien nice Pues fíjate No sabía que eso era Como un tipo de De Casi nadie O sea, casi nadie Se percata por ello Pero sí Está bien linda Mira que chévere Con un cojito de la cosa Pues mira, pues muy bien De verdad que Nos tenemos que dar la vuelta Porque es bueno Todos los pueblos de Puerto Rico Son sumamente interesantes Y eso obviamente Estamos claros Pero Ay Bonito Pues realmente tiene lo suyo Y tiene su encanto Y tiene su gracia Y pues Para todas aquellas personas Que estén interesadas En ir a sus festivales Que por lo visto Ellos celebran Hasta el festival De lo que sea Del pollo Por ahí está Del pollo Por ahí está Eso está chévere A mí me encanta Porque el De mi madre No es fácil Ya saben Nos seguimos aquí Se montan con nosotros Y vamos para El Bonito Y nos vamos para El Bonito De calle De calle Se te pegó Sí Porque tú Y seguimos aquí En Studio Hour No te vayas No te vayas No te vayas Yo te vayas Yo te callaba No te vayas Gracias por ver el video.